¡Largaron! Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de la pista 3, por fuera sale a buscar el 5, a 2 cuerpos quedan en el 6, abre hasta el 4, gana terreno en el 7, a 2 cuerpos y medio en el 9, descontado en los primeros metros, el 5 por fuera, el 3 por dentro, luchando, pequeña ventaja para el 5, a 3 largos lo hace la numerosita, a 2 cuerpos y medio en el 6, esta procede por un cuerpo al 9, al 4 y al 8, mitad de codo, hay lucha a la vanguardia por el lado interior de la pista, el 3 por fuera del 5, cabeza a cabeza, se sigue arremando el 7, a 3 largos lo hace el 6, abierta el 9, por dentro el 4, vamos a 3 y al 8, pisan las competidoras, la recta final, 3, 5, 5, 3, no se sacan ventajas, insiste el 7, del fondo la carga del 4, del 6 y del 9, últimos 300 metros para el disco, el 5 por fuera, el 3 por dentro, cabeza a cabeza, insiste, abierta muy rápido, entrando a la número 7, descuento a los últimos 250, el 3, el 5, el 3 por dentro, con pequeña ventaja que se resiste, el 5, más abierta el 7, 100 metros finales, el 5 por fuera, el 3 por dentro, insiste el 7, 50 metros para el disco, luchando, 5, 3, 3, 5, van a empujar al disco en una línea, 5, 3, 7 y cruzan al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!